En pleno escándalo, la conductora peruana camina hacia la cabina principal para tratar de hablar con el capitán. Y después se trasladó a su departamento, que es Porto Vergio. Es ese edificio donde tiene tres torres en las brisas. Tres torres. En una tiene su departamento López Dóriga. Claro que es. Es ella comiéndose el maquillaje. Claro. Y está la señora rubia que me decían, esa de espalda. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de todo este alboroto de Laura Bozzo, de quien se ha sabido poco ya en los últimos días porque se encuentra escondida, protegida por dos gobernadores, el de Guerrero, Héctor Asturillo, y el exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, hoy senador, quien ha movido sus influencias en el Estado de México, sobre todo en el Poder Judicial, para que estén protegiendo a Laura Bozzo y retarden su juicio. Pero ya no pudo más, ya hay una orden de aprehensión, y justo cuando se da esta noticia de la orden de aprehensión, resulta al mismo tiempo que es captada tragando en un restaurante de Acapulco con la doble, que está disfrazada como ella, para precisamente despistar a las autoridades. Habíamos hablado de que ya va a ser el departamento, que llegó con unos hombres en caminetas, blindadas, y además, déjenme decirles que López Obriga le habría ayudado a escapar. De alguna manera, se quiso escapar en un avión, no la dejaron, y López Obriga le ayudó a ocultarla en su yate. Vamos a empezar entonces con la información, porque es muy interesante lo que tengo para todos ustedes. Entonces, tenemos de entrada esta noticia, ¿no?, de que salió en regeneración. Laura Bozzo es captada en Acapulco a pesar de tener una orden de aprehensión. En las imágenes se puede observar a una mujer rubia, muy parecida físicamente a la peruana, y está acompañada de tres mujeres, entre ellas la doble. La conductora peruana fue captada comiendo en un lujoso restaurante, a pesar de que las autoridades mexicanas la están buscando debido a que enfrenta una orden de aprehensión por delito de lavado de dinero y aparte de evasión fiscal. De acuerdo con los videos, se puede observar a la conductora presuntamente comiendo en un restaurante. Según Seriani, se señaló que Laura Bozzo se encuentra en playas del puerto de Acapulco. Comentó que las imágenes se captaron luego de que un juez revocara la suspensión a la orden de aprehensión que existía contra la peruana. Cabe mencionar que se desconoce si las imágenes son recientes o no, pues hasta hace unos días Laura contaba con el permiso de las autoridades para permanecer en libertad. Ahora vamos a pasar a ver el momento en el que es captada en ese sentido, porque también quiero que vean ustedes imágenes del departamento y sobre todo que vean ese sol que vemos ahí. Déjenme regresarles un poquito para que lo puedan apreciar con mayor detenimiento, porque ese espejo se lo habría regalado, según este mismo programa, Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, quien no sé si le gusta o no sé, pero ese sol se lo regaló el gobernador de Guerrero, lo cual quiere decir que cuenta con toda la protección en Acapulco para comer y deshacer y hacer a su antojo, vaciar departamento y demás. Y bueno, también Herubi Lávila le llegó a regalar una bolsa de 5 mil dólares, lo que al tipo de cambio actual sería 100 mil pesos de una marca muy, muy cara. Entonces, una vez poniendo en contexto esta situación, vamos a pasar a ver las imágenes de la mujer comiendo en el lugar de los hechos. Vamos a ponerlo porque creo que esto ya es una burla. Vean ustedes. Claro que es. Es ella comiéndose el maquillaje. Claro. Y está la señora rubia que me decían, esa de espalda, quién es, que es la que ven en el Porto Verde. ¿Ella es también vecina o cómo? ¿Qué es lo que se te ha comentado? No, es una señora rubia que está siempre, estuvo todo este weekend y estos días en el departamento de Laura que no sabemos qué función tiene. Bueno, pues si no sabían dónde está, ahí está. Y también, en este mismo sentido, Elisa Bristain, que es la conductora, comentó que se parecía mucho a la productora del programa de Televisa Hoy. Sabemos que Laura Bozzo es protegida de Televisa y le pueden estar ayudando para despistar a las autoridades. En este sentido, también se difundió este video donde supuestamente Laura Bozzo estaría en un avión de Acapulco, precisamente, y a punto de abordar le piden que deje el avión porque no tenía por qué estar ahí y ella hace un alboroto en pleno avión queriendo hablar con el piloto y demás con el objetivo de que se la dejen subir y escapar a Ciudad de México o a donde ella pretendía o a donde iba ese avión. En pleno escándalo, la conductora peruana camina hacia la cabina principal para tratar de hablar con el capitán. Entonces, ahí se fijan, sale el capitán y dialogan y finalmente la lanzan porque no tenía, pues, boleto o no sé cómo se metió, pero el caso es que la mujer se metió. ¿Y quién creen que salió en su rescate? ¿Sí? Pues, el propio López Dóriga, vemos aquí la imagen, ya poco pasado de peso, el supuesto yate de López Dóriga en Acapulco y los millones que cobró por publicidad. No es un secreto que él era el mejor periodista, o mejor pagado, periodista mejor pagado. Sabemos que se vendían al mejor postor y por eso hoy tanto ataque hacia el presidente López Obrador porque saben que ya no van a poder cobrar lo de antes. Fíjense, simplemente en la famosa lista en la que se difundió hace ya buen tiempo de 36 periodistas que cobraron durante el sexenio de Peña, aparecieron más de mil millones de pesos en su conjunto, donde destaca el caso de López Dóriga, quien cobró 251 millones de pesos. Mucho se ha escrito alrededor de López Dóriga y sus escándalos relacionados con el dinero, recordemos, el escándalo en el que se había involucrado, la involucrada, la esposa del periodista con la empresaria mexicana, María Asunción Aramburu Zavala, quien dijo que había sido extorsionada por López Dóriga para no hablar mal de ella, si no le daba una cantidad, esto por un edificio que se estaba construyendo en Ciudad de México. De acuerdo con un portal especializado en cubrir eventos de espectáculos y sociedad en Acapulco, el periodista de Televisa sería propietario de un yate de lujo que tendría un valor aproximado a 40 millones de pesos, o sea, nada en comparación a lo que cobró en seis años 251 millones de pesos. Entonces, todavía le quedarían más de 200 millones de pesos para disfrutar durante su vejez. Y en este sentido, no crean que fue una jalada o una chaqueta mental de estos medios quienes difundieron esa lista, sino que él mismo lo advirtió, él mismo lo dio a conocer, tengo muy buenos ingresos y sí, tengo un yate en Acapulco, pero no nada más tiene un yate en Acapulco, también tiene ese departamento en el mismo edificio de Laura Bosso. ...oportunidad de vivir en libertad, cuando tendría que estar en la cárcel, arribó con dos camionetas negras polarizadas, ¿a dónde? ...a la ciudad de Acapulco. Llegó a Acapulco el día sábado, primeramente estuvo en... Llegó con las camionetas, seguramente vació el departamento, contando el espejo. Una plaza, un mall, que se llama Congreso de Copacabana, es un lugar, un shopping, y después se trasladó a su departamento, que es Puerto Bergio, es ese edificio donde tiene tres torres, en las brisas, tres torres, en una tiene su departamento López Dóriga, hay otros famosos, al chef Palazuelo, para los suelos también, entonces, bueno, pues ahí está, todo el despapalle, que definitivamente, pues es indignante, mientras se le busca a diestra y siniestra, pues la mujer exhibiéndose, en un restaurante, y protegida, obviamente, lo cual como les decía, más atrás en el video, pues es prueba de que, Astudio y yo la protege, claramente, amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea, que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, lo vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad, no será libre, gracias, 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 ¡Gracias!